Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. En el vídeo de hoy os voy a mostrar dos métodos o dos formas para etiquetar la ropa escolar. Antes de empezar con el vídeo me gustaría pediros disculpas porque este vídeo va a ser bastante improvisado y sobre la marcha, así que espero que se entienda todo. Últimamente no tengo mucho tiempo para hacer vídeos, pero sí que es cierto que quería hacer este porque es una pregunta que me hacéis mucho por estas fechas. Así que como digo, en este vídeo os voy a mostrar dos formas o dos métodos para etiquetar la ropa escolar. Eso no significa que no haya más formas, al revés, hay muchísimas maneras de etiquetar la ropa escolar. Pero quería hacer un vídeo que no me quedase muy largo y quería que los materiales o los métodos que os enseñase cumpliesen tres características. La primera, que fuese un proyecto o un método que pudiésemos hacer utilizando nuestra siluette. Lógicamente podemos etiquetar la ropa escolar con un simple bolígrafo o rotulador de tinta textil, escribir el nombre y ya está. Pero como digo, en este caso se trataba de buscar métodos o formas de hacerlo que impliquen utilizar nuestra siluette. Luego el segundo requisito que quería que cumpliesen es que requeriesen el menor número de materiales posibles, que fuesen materiales a los que todos tengáis acceso y por ejemplo en este sentido he decidido descartar la sublimación, ya que requiere de una impresora adicional con tintas de sublimación, los papeles específicos, así que he dejado esa técnica y a lo mejor otras como por ejemplo el hecho de crear un sello con el que luego estampar la ropa con tinta textil. Esto lo he descartado porque aunque Silhouette tiene un material para sellos, a mí personalmente no me gusta demasiado y en España tenemos la suerte de que existe el material Vintex con el que podemos cortar con la Silhouette y crear sellos personalizados, pero como digo quería productos o métodos que requeriesen materiales al que podáis acceder desde cualquier sitio. Y por último también quería que un requisito a la hora de elegir un método para etiquetar la ropa escolar fuese también el tener en cuenta que muchas de vosotras hacéis negocios con vuestra Silhouette, así que he buscado también que fuese un producto que luego fuese vendible. En este sentido pues también se descartaría por ejemplo el hecho de utilizar sellos personalizados porque es más lío crearlos con la Silhouette, por el tema de que luego habría que venderlos y hay que presentarlos de alguna manera un poquito decente y bonito y bueno pues en fin, al final he decidido quedarme con los dos métodos que os voy a enseñar. El primero sería utilizar vinilo textil, para el que vamos a ver que necesitamos muy poquitos materiales y el segundo va a ser utilizando un papel imprimible especial para tejidos. Como digo he intentado buscar dos métodos que requieran el menor número de materiales, así que he elegido el vinilo textil porque como digo con el rollo de vinilo algo para pelar y luego la plancha para pegarlo a los tejidos sería suficiente y luego me he ido un pasito más allá para aquellos que dispongáis de impresora el poder utilizar pues otra alternativa al vinilo textil, que en este caso son unos papeles imprimibles que sirven para tejidos. Vamos a hablar un poco más sobre esto y os voy a contar un poquito más de cada método. No me voy a entrar al detalle en cómo se hace cada uno porque al final son técnicas que ya hemos visto en otros tutoriales. Esto es el de vinilo textil que tenéis un montón de tutoriales en mi canal y esto es al final hacer print and cut o imprimir y cortar que también tenéis tutoriales en mi canal. Pero bueno, aún así voy a ir poco a poco explicando cada uno de ellos para que os hagáis una idea y luego os cuento las ventajas e inconvenientes que tiene cada uno de estos dos métodos que he elegido. Bueno, pues como os decía, el primer método sería el del vinilo textil para lo que necesitamos los rollos de vinilo, del color que vayamos a utilizar, una herramienta que luego nos sirva para pelar y simplemente lo que vamos a hacer es crear este tipo de etiquetas. El proceso es muy sencillo, simplemente tenemos que crear nuestros diseños en Silhouette Studio que en este caso van a ser prácticamente los nombres y apellidos de los niños, quizás el número del curso y algún dibujito o alguna imagen que queramos añadir. Muy importante, al trabajar con vinilo textil hay que poner el diseño en espejo, hay que voltearlo antes de enviarlo a cortar. Lo cortaríamos con nuestra máquina, una vez cortado realizaríamos el pelado o el descarte de las partes que no formen parte de nuestro diseño y ya tendríamos lista nuestra etiqueta para planchar sobre el tejido. Así que como veis, muy fácil utilizar vinilo textil. Vamos ahora con la opción de algo imprimible. Bueno, pues en este caso vamos a utilizar este tipo de papeles, papeles transfer para tejidos, son papeles imprimibles, en este caso son para impresora Inject, que es la que yo utilizo, impresora de chorro de tinta. Yo he utilizado los de esta marca porque en su día compré un montón y como es para pruebas, pues he decidido utilizar estos, pero hay un montón de marcas diferentes. Estos son de la marca Crelando, tenéis de la propia marca Silhouette, en España tenéis de la marca Vintex, hay también de la marca Apli, que es una marca de papelería, en fin, que hay multitud de marcas y yo creo que podéis acceder a estos materiales prácticamente en cualquier país. ¿Qué peculiaridad tiene esto? Normalmente, y digo normalmente porque cada empresa trabaja estos productos como quiere, se suelen realizar o se suelen sacar dos tipos de papeles imprimibles diferentes. Aquí tengo el de colores oscuros y aquí el de colores o el de tejidos claros. Yo el que recomiendo usar es el de tejidos oscuros, porque es el más sencillo de utilizar de los dos, simplemente es crear una serie de etiquetas, a ver si puedo despegar una. Sería crear esta etiqueta y simplemente plancharla en el tejido. Así que como digo, yo os recomiendo de las dos opciones que hay, el de tejidos oscuros, que simplemente se imprime al derecho, se plancha y ya estaría listo. Pero os voy a explicar un poquito más el paso a paso de cómo haríamos esto. Lo primero sería crear nuestros diseños en Silhouette Studio. Como vamos a imprimir, eso significa que podemos darle todo el color que queramos a los diseños que vayamos a utilizar o las etiquetas que vayamos a realizar. Ese documento, que tiene que tener marcas de registro porque vamos a imprimir y cortar, lo vamos a imprimir en nuestra impresora. Una vez impreso, lo colocamos en la máquina y le pedimos que realice el corte, que en este caso es muy sencillo, porque simplemente va a ser el corte de los contornos. Una vez que lo tenemos cortado, es tan sencillo como sacar una de las etiquetas y plancharla sobre nuestro tejido. Bueno, pues este es el segundo método. Si controláis imprimir y cortar, si es un sistema que no os da problemas, pues como digo, es una buenísima alternativa. Aparte de los papeles, también existen vinilos imprimibles. Ahí ya depende de lo que quiera utilizar cada uno. Uno, lógicamente, el vinilo suele ser más caro que este papel transfer y ya depende un poco de lo que busque cada uno. Sobre todo, los que vais a hacer negocio de este tipo de cosas, os interesa tener el de mayor calidad posible para que vuestros clientes tengan un resultado lo más bueno en cuanto a impresión y lo más duradero posible. Bueno, pues estos son los dos métodos. Y ahora lo que os voy a contar un poco, que yo creo que es lo más interesante, son las ventajas e inconvenientes que tiene cada uno. Para mí, en cuanto a sencillez, es más sencillo hacerlo en vinilo textil, por lo que os digo de no complicarlos con la impresión, pero por otro lado tenemos el problema que tenemos que hacer el pelado. Si os fijáis, las etiquetas que vamos a realizar son bastante pequeñas. Vamos a poner nombres, incluso algún dibujito. Eso significa que luego vamos a tener que realizar el pelado de todas las partes internas. Esto nos va a llevar tiempo, es laborioso y si tenemos detalles pequeños podemos correr el riesgo de que se nos levanten y perdamos alguna pieza. Así que, como digo, es muy sencillo en cuanto a la técnica y los materiales que necesitamos, pero vamos a encontrar otro problema, como el tiempo que tenemos que dedicar a hacer el pelado de los diseños, que lógicamente dependerá de lo que nos compliquemos, pero normalmente estas etiquetas suelen llevar el nombre, así que vamos a tener que pelar las letritas. Y, como digo, es sencillo en cuanto al método, pero es laborioso en cuanto al pelado y corremos el riesgo que no nos salga bien el corte porque es muy pequeño o que perdamos alguna pieza. En el caso del papel imprimible, pues como digo, simplemente sería modificarlo a imprimir y cortar. En este caso no tendríamos que hacer ningún tipo de pelado, simplemente, como habéis visto, es despegar la etiqueta que ya nos ha hecho el corte y plancharlo sobre la tela. Así que tenéis que valorar que os resulta más sencillo, sobre todo, en este caso, si tenéis impresora para hacer este tipo de trabajo o no. Pero bueno, ahí están las dos alternativas, sin impresora y con impresora. Esto sería en cuanto, digamos, a la sencillez del proceso. Vamos ahora a la durabilidad. ¿Cuánto dura esto? Lo primero es que ninguna de las dos opciones se tendría que levantar del tejido. Si está bien planchado, la etiqueta no se tiene que levantar y el vinilo textil tampoco se tiene que levantar. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, pues aquí el problema lo vamos a tener conforme pasan los lavados. La ropa infantil es una ropa que se lava muchísimo, sobre todo la ropa escolar. Y aquí vamos a encontrar el problema de los papeles imprimibles. Al final, esto es algo que hemos impreso con una impresora de casa y que, lógicamente, conforme se va a ir lavando, va a ir perdiendo la calidad. Va a ir perdiendo el color, se va a ir notando menos, incluso puede desaparecer toda la parte impresa. Así que, sobre todo, para los que vais a hacer negocio, si vais a utilizar este método, hacer muchas pruebas primero, probar muchos materiales, hacerle muchos ciclos de lavado y aseguraros de que las etiquetas que vais a vender aguantan el uso que la gente requiere para este tipo de etiquetas, que es, como digo, un lavado casi a diario de las prendas. Bueno, pues dicho eso, la durabilidad, en este caso, tenemos el problema de los imprimibles y, en el caso del vinilo textil, tendría que aguantar carros y carretas. Es decir, que tendría que pasar todo el curso y el vinilo textil seguir ahí y seguir exactamente igual en cuanto a calidad que el primer día que lo pusimos. Así que, como digo, cada uno de los métodos nos va a dar sus ventajas e inconvenientes. A lo mejor con el vinilo textil tenemos el problema del pelado, pero sabemos que, en cuanto a durabilidad de lavado, va a ser mayor que este de aquí. Y ahora vamos con el tema del diseño. Bueno, si os habéis fijado, al ser un diseño en vinilo textil, me tengo que limitar a un color. No merecería la pena hacer un diseño de este tamaño con capas porque sería una locura, sobre todo si esto va a ser para venta porque tenemos que dárselo a alguien para que lo plancha, así que no le vamos a pedir que se ponga a hacer un planchado a capas. Así que tenemos que simplificar bastante lo que se refiere al diseño. Yo, en este caso, he incluido algún monigote en el ejemplo para que pudieseis ver que efectivamente se puede hacer no solo el nombre, sino también incluirle algún detalle. Pero bueno, como digo, estamos un poco más limitados en cuanto al diseño. En este caso, al ser un imprimible, pues podemos trabajar a todo color. En este caso, pues yo he hecho unos ejemplos con etiquetas de varios colores, en fin, pues para que vieses un poco, con distintos ejemplos, distintos formatos. Y en este caso, pues tenemos mucha más versatilidad cuando estamos trabajando con un formato impreso. Así que, en cuanto al diseño, hay que tener también en cuenta eso. También tenemos que saber que en este caso, al hacer el pelado de esta manera, porque si no, tendríamos que hacerlo para que quedase así a capas, vemos que hay una parte del tejido que se ve. Esto puede dar problemas si pretendemos ponerlo en ropa que tiene este tipo de etiqueta ya preimpresa en el tejido. Porque si yo pongo este, bueno, no encaja el tamaño, pero si yo pongo este tipo de vinilo, vemos que se transparenta el de abajo. Sin embargo, con este diseño de aquí, yo podría utilizar una de estas etiquetas que he hecho cuadradas, a ver si puedo separarla. Podría hacer una etiqueta de este tipo, de la medida, y usarlo para tapar lo que ya venía debajo en la camiseta. Así que, otra opción que os puede servir o que os puede ayudar a decidiros entre un sistema u otro. Bueno, pues en principio yo creo que hasta aquí voy a resolver una duda que creo que me vais a hacer sobre todo lo que queréis hacer en negocio. Bueno, lo primero es que yo he hecho una prueba, no he aprovechado la página al completo. Se trataría de aprovechar esta página al máximo para rentabilizar el material. Pero, como os decía, para los que vais a hacer negocio os voy a dar un tip, porque muchas veces me preguntáis cómo presentar luego al cliente este tipo de productos. Yo lo que haría en el caso de ser etiquetas en vinilo textil estaría todas recortadas en una lámina con su transportador y lo colocaría sobre una hoja de estas teflonadas de forma que protege el adhesivo y luego el cliente además tiene esta hoja para realizar el planchado. Si veis que no se sujeta porque el transportador no pega bien pues podéis añadirle unos trocitos de celo o de algún tipo de cinta. Súper importante, si esto lo tiene que planchar el cliente le tendréis que dar las correctas instrucciones para que lo pueda hacer de forma sencilla y no tenga problemas y luego no se le levante. En el caso de las etiquetas es mucho más fácil presentar este formato porque podríamos simplemente retirar todo lo que es la parte blanca y dejar solo las etiquetas así no dejaríamos a la vista las marcas de registro o podemos hacerle un recorte con una guillotina o una cizalla y la presentación sería de esta manera. Y además también incluiría el papel de este tipo para que realicen el planchado y como he dicho en el caso anterior las instrucciones pertinentes para que puedan realizar el planchado en casa sin tener mayor problema. Bueno pues yo creo que hasta aquí porque no quería que me quedase el vídeo muy largo y yo creo que ya me he pasado un poco de tiempo. Espero que toda esta información os haya sido de utilidad. Vuelvo a insistir que no son las dos únicas formas que hay que son las que yo he decidido elegir para explicaros y como siempre dejadme en los comentarios qué os ha parecido darle un like al vídeo si os ha gustado y no olvidéis suscribiros a mi canal para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo. Un saludo y hasta luego. Gracias.